Como decimos, se tiene que acabar la omertad, la ley del silencio y más en el caso del máximo cargo institucional de Vizcaya. Tras lo afirmado de Arnica y por la responsabilidad política de su cargo, José Luis Bilbao tiene la obligación de ofrecer explicaciones detalladas en relación con presuntas corruptelas, casos concretos de fraude fiscal, favores innombrables, tiene que dar los nombres. No puede irse a casa como si nada, dejando tras de sí una estela de encubrimiento y además como si fuera la cosa más normal del mundo. Euskal Herria entiende que aquí hay material como para que la Fiscalía actúe de oficio en este caso y por otro lado pediremos las explicaciones de Bilbao en diversas instituciones. Por un lado, nuestro grupo juntero hoy mismo solicitará la comparecencia urgente de José Luis Bilbao ante las juntas generales para que ofrezca las explicaciones pertinentes y de la misma manera Euskal Herria de Indú solicitará la intervención del diputado general de Vizcaya ante el Parlamento de la Comunidad Autónoma Báscara. Gracias. Gracias.